bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos sobre quién podría ser el posible nuevo entrenador para la selección mayor de el salvador luego que el día de ayer se conociera por parte de la facebook que se estaría negociando la destitución del entrenador uo pérez ya se ha empezado a analizar quién podría ser su sucesor y comandar el barco de la selección con la dura derrota sufrida en casa el pasado domingo terminó colmando la paciencia de muchos al punto que se ha decidido cortar el proceso del dt pérez una mala racha de partidos sin conocer de victorias y con la que igualó la pésima dirección técnica del hondureño primitivo maradiaga con 13 juegos sin un tan solo triunfo poco más de año y medio desde la última vez que pudimos celebrar un gane habiendo sido un 30 de enero de 2022 cuando vencimos a honduras por 2 a 0 en calidad de visitantes por eliminatoria mundialista rumbo a catar ese triunfo por cierto fue algo histórico ya que nunca antes le habíamos podido ganar a la h en suelo catracho las rachas siempre se acaban fueron las palabras de hugo pérez previo a ese partido y lo cumplió ante la despedida de hugo de la selección empezamos a cuestionarnos quién podría ser el mejor y más indicado para ser el nuevo timonel del combinado nacional debería ser nacional o extranjero el nuevo estratega sin duda es una de las interrogantes que nos tienen a todos expectantes de lo que la facebook tenga planeado para que la selecta resurja y vuelva a tener un nivel digno de estar a la altura en las diferentes competiciones donde participe podrá nuestra liga aportar a un técnico que sea digno para ocupar el cargo a quien pondrían ustedes realmente serían muy pocos los candidatos a ser los posibles sucesores de pérez entre ellos tenemos a juan cortés español de 39 años actualmente dirige a platense en algún momento él se postuló para llegar a sentarse en el banquillo azul y blanco pero esto no llegó a concretarse luego tendríamos al argentino vini quien estuvo dirigiendo acá en el país a club deportivo águila hace unos meses él estuvo sonando fue un rumor eso realmente que él podría llegar a sentarse al banquillo de la selecta hace el nuevo director técnico supliendo a hugo pérez pero de eso nada fue cierto y ahora vuelve a surgir este tema si él podría llegar o no por nuestra parte que nosotros consideramos como una mejor propuesta para comandar a la selección tenemos al colombiano luis fernando suárez un entrenador capacitado para este cargo y que ya está más que comprobado su trabajo y lo bien que lo ha hecho en las elecciones donde ha estado antes entre su palmarés con equipos nacionales podemos mencionar su participación con la selección de ecuador en el mundial de 2006 donde los clasificó a la copa del mundo y los hizo llegar hasta octavos de final por primera vez en su historia también en 2013 tomó las riendas de la selección de honduras y no sólo los metió a la hexagonal final de concacaf sino hasta el mundial del año siguiente que se realizó en brasil y por último y más reciente suárez llevó a costa rica al mundial de catar 2022 luego de vencer a nueva zelanda en la repesca haznos saber en los comentarios quién es para ti el mejor candidato para estar al frente de la selección y con esto es así como llegamos al final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima